Pues hoy pasamos a visitar Villa de Mitla, un pueblo mágico de mi hermoso Oaxaca y está ahorita aquí la Villa Mágica, así que pues vamos a ver qué encontramos aquí. La Villa Mágica Los primeros agricultores de la región y algunas otras estructuras que todavía están vivas. Está localizada a una hora 20 minutos de la ciudad de Oaxaca, más o menos, dependiendo del vehículo en el que vamos viajando y la visita la realizamos porque ya tiene varios diciembres que se está llevando a cabo la Villa Mágica de Mitla. Esto es un evento con figuras y decoraciones iluminadas en el centro y en todas las calles principales de la población. La verdad está muy bonito, hay mucha afluencia, hay mucha gente. La entrada es de $35 pesos y cuenta también con un estacionamiento de parte del municipio, el cual te cuesta $20 pesos. Hay sanitización, hay mucha vigilancia y puede uno viajar y divertirse bastante viendo todo lo que nos presentan y la decoración que presentaron, por supuesto, para aprovechar este lugar y tomarnos unas hermosas fotos. La mayoría ya en estos tiempos utilizan las fotos para las redes sociales y están aprovechando que están colocando estas hermosas fuentes, estas hermosas luces y todo lo demás, como este elefante. Podemos encontrar el elefante, el camello y el caballo de los reyes magos. Además que alrededor y en las calles iluminadas podemos encontrar los comercios donde están vendiendo muchas de las artesanías que se realizan en Oaxaca, así como mucha, pero mucha, pero mucha comida. Y podemos disfrutar nosotros de la gastronomía oaxaqueña, si son de Oaxaca o si vienen de otro lado de visita. Yo creo que es un lugar bastante recomendable. Van a tener mucha comida, muchas cosas para ver y van a tener mucha diversión. En el parque donde está exactamente el municipio va a haber también un grupo que va a estar tocando unas buenas cumbias para el baile y pueden ponerse a bailar ahí sin ningún problema. Está la gente ahí bailando y disfrutando del ambiente. Además que podemos comprar como Kevin un buen pan regional. Me encanta, cada vez que voy a este tipo de eventos, pues un pancito regional y a seguir la tragadera. Así como unos buenos taquitos, una buena playuda, unos molotitos y un sinfín de cosas que podemos disfrutar y comer. O sea que por gastronomía no vamos a parar en mi bello Oaxaca. En el parque podemos encontrar el nacimiento que hicieron también con figuras luminosas. Puedes sentarte, tomar un cafecito, un pancito. Les reitero, hay mucha, pero mucha comida. Hay muchos lugares donde puedes tomarte unas hermosas fotos. Recuerden que estamos en diciembre, el abuelito, navidad, estas sombrillas que fueron muy populares a lo largo de todo este diciembre. Desde que inició la Villa Mágica de Mitla. Va mucha gente a tomarse fotografía en este lugar, a disfrutar y a pasear. En realidad, les digo, me canse. Son muchas calles las que podemos recorrer. Muchas calles adornadas. Muy, muy, pero muy bonitas. Me parece una increíble iniciativa por parte de las autoridades crear esto, esto para venir a disfrutar. Tomarnos una foto, darle empleo a la comunidad. Yo creo que muchas comunidades deben de seguir el ejemplo de esta. Está generando buen ingreso, está dando mucha felicidad, está dando mucha comida a todos los que vienen. Y podemos encontrar todo el camino ropa, mucha ropa para comprar. Si tienes frío, pues aquí vienes y te compras una buena ropa para disfrutar y que no sea impedimento este frito tan rico que está haciendo en diciembre. La decoración está muy bien y me parece que hasta reciclaron con unos rines de bicicleta y le pusieron aros de luces. Me parece genial, me parece increíble que se pueda reciclar y que con ese reciclaje podamos nosotros tener mucha diversión y unas fotos espectaculares. Es bastante largo el recorrido, muchos lugares para comer, para tomarte la foto, los buñuelos. Podemos encontrar los chicharrines preparados, por supuesto. Podemos encontrar las playudas, taquitos, hamburguesas, pizza, de todo, de todo, de todo. Vas a poder encontrar y disfrutar con la familia, unas buenas quesadillas, etcétera, etcétera. Y al final del recorrido llegamos a esta iglesia que estaba cerrado, pero mucha gente estaba aprovechando para tomarse la foto. Si es lo que nosotros también realizamos, tomamos la foto ahí, subimos, ya estábamos algo cansados. La verdad sí terminé bastante molido, así que debes ir preparado con ropa cómoda y zapatos cómodos para el recorrido y disfrutar todo lo que se puede disfrutar. Mira nada más, cueritos de puerco, su buen quesillo, su tomatito, y su buena salsita, su quesito. Por supuesto, juguetes para los niños va a haber en todos lados, Kevin, desde que llegó quería uno y anduvo buscando el que se iba a comprar, así que hay para todos diversión. Y como todo, debemos ir preparados con algo de lanita en el bolsillo para poder disfrutar y comer a nuestras anchas. Y pues lo que siempre piden los niños si llevamos pequeños o si vamos con la novia también para darnos un pequeño gustito de Navidad, ¡como de que no! Y bueno, después de un buen recorrido, ya venimos de dar toda la vuelta. Está bonito para venir a visitar con la familia, muchas cosas para ver y sobre todo muchas cosas para comer y buenos lugares para hacerse unas fotos. Así que los invito a que visiten Mitla, Pueblo Mágico, la Villa Mágica de Mitla y pues es Diciembre y solamente ponen Diciembre, por supuesto. Me parece que tienen varios años colocando y pues está muy bien que se preocupen por crear un ambiente agradable y turístico para que puedan venir nacionales, extranjeros y toda la gente que guste. Se disfruta bastante, así que estás en el canal del Disco en moto, aunque no venimos en moto, así que suscríbete y deja tu like. Como visitamos otro hermoso lugar de mi querido Oaxaca. Así que yo soy el Disco, recuerda suscribirte al canal del Disco Man y apoyar el Disco en moto, por favor, espero que ya el siguiente año me permitan estar saliendo con la moto, recorrer muchos lugares que ya tengo pensado visitar. Así que deja tu like, suscríbete y ya casi estamos en el año nuevo. Veamos si puedo sacar algún otro video o este va a ser el último del año. Así que agradezco a todos los amigos que han hecho crecer poquito a poquito este bonito canal. Muchas gracias, soy el Disco, feliz año nuevo para todos. Nos vemos, bye bye.